Primeramente, la confederación fue fundada el 29 de septiembre de 1929. O sea, Coparmec Nacional tiene 87 años. Y poco después, el 7 de agosto de 1936, fue cuando un grupo de empresarios aquí en la región sureste de Coahuila obtuvo el registro entre la Junta de Conciliación y Arbitraje del primer sindicato patronal en el estado, que fue Coparmex, que es Coparmex Coahuila. Y en aquel tiempo, la razón social era Centro Patronal de Saltillo. Los que figuran en el acta, en esta primera acta de 1936, que fundaron el Centro Empresarial Coahuila Sureste, o Centro Patronal de Saltillo, fue Don Isidro López Artuche, Don Fernando González, el ingeniero Vicente Saucedo, el ingeniero Pedro Aguirre Siller, Don Federico de la Garza, de Regalos Electrogar, Blas Narro, Don Eduardo Suez, de la Ferretería Ciber, Don Emilio Arispe Santos, de Fábricas El Carmen, Don Segundo Rodríguez Narro, Don Alfredo Villarreal, de la agencia Cartablanca en aquel tiempo, Don Jesús de Valle, notario público, Don Ernesto Certuche, de Tostadores y Molinos, y Don Francisco Alaniz, de la empacadora Alaniz. Somos un organismo que nos caracterizamos por ser un colaborador crítico del gobierno y promotor del bien común, esa es básicamente la función de Coparmex. Somos un sindicato, somos el sindicato de los empresarios, y tenemos una serie de principios y filosofía que buscan impulsar a tener el México que todos queremos. Pues son 80 años de estar luchando y constantemente proponiendo a la comunidad y buscar ese equilibrio que tiene que haber entre las empresas y el gobierno. Creemos que nosotros somos el catalizador para buscar ese equilibrio. Entonces, básicamente, lo que buscamos es acercar al empresariado con el gobierno y ser un equilibrio en la comunidad. Creo que el trabajo que hacemos, o que se ha hecho en estos 80 años de Coparmex, pues nos coloca como uno de los organismos más influyentes en la comunidad. Es que sigue continuar trabajando por estos principios y filosofía de los que estamos convencidos. Esperamos tener otros 20 años para estar celebrando el centenario de Coparmex y pues esperamos seguir contribuyendo a la comunidad para buscar, como dije anteriormente, el sentar las bases de prosperidad de los mexicanos y conseguir el México que todos queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!